Hola, soy Barín Güellón de Curiosa Biología. ¿Qué pasa con los huecos en la secuencia evolutiva? Este es el segundo de los tres vídeos explicando la evolución. Es una duda que nos quedó del vídeo anterior, y hemos encontrado la secuencia completa de seres vivos que nos unen a nuestros antepasados, digamos, por ejemplo, hasta cuando bajamos de los árboles, o hay huecos en esa secuencia de fósiles. Encontrar a todos los fósiles que hay entre, digamos, Australopithecus, cualquiera de las especies, y nosotros actualmente, supondría encontrar de forma directa a todos los seres vivos que haya habido de padre a hijo, desde cada uno de nosotros, hasta aquellos animales. Desde que comenzaron a existir las distintas especies de Australopithecus hasta nuestros días, han ocurrido entre 150.000 y 300.000 generaciones de seres vivos. Para encontrar la secuencia lineal completa, necesitaríamos encontrar toda esa cantidad de fósiles perfectamente ordenada, obviando el hecho, además, de que la evolución es divergente. Sabemos que los animales que fosilizan son una minoría, porque la fosilización sucede sólo en condiciones ambientales muy específicas. Hay muchas especies que no habrán fosilizado nunca. También sabemos que es muy fácil que un fósil se degrade y se destruya antes de ser encontrado. Los procesos metamórficos de las rocas son muy agresivos. Y también sabemos que hemos encontrado, de momento, una cantidad muy pequeña de todos los fósiles que tiene que haber por ahí. Encontrar la secuencia de 300.000 fósiles es virtualmente imposible. Sin embargo, con tan sólo los fósiles de que disponemos, ya nos permite hacer una idea bastante precisa de cómo sucedió el proceso de la evolución hasta el ser humano. Y, por supuesto, cada nuevo descubrimiento añade una cantidad importante de información. Si yo afirmo que esta especie, que voy a llamar rojo, procede de esta otra, que voy a llamar azul, y, de nuevo, obviando la capacidad que tiene la evolución de ser divergente, es muy lógico que me pidáis fósiles que demuestren las fases intermedias que hay entre rojo y azul. Sin embargo, si yo encuentro, por ejemplo, ocho fósiles intermedios, el esquema se hace bastante más evidente. Aunque, claro, de repente tenemos nueve huecos. Un creacionista nos diría Hay nueve saltos. ¡Rellénamelos! Podemos seguir encontrando fósiles. Imaginemos que hemos encontrado en total cuarenta y ocho fósiles intermedios. De repente, se hace muchísimo más evidente que la especie rojo procede de la especie azul. Sin embargo, un creacionista deshonesto todavía nos estaría diciendo Ahora tienes cuarenta y nueve huecos. Esa es la trampa. ¿Veis por dónde estamos yendo, no? Hablando de forma global de la evolución de los seres vivos que conocemos en el planeta, el diseño de esta imagen mide exactamente 500 píxeles de longitud. La primera columna de píxeles es azul y la última es roja. Cada una de las columnas intermedias es de una tonalidad ligeramente distinta a la anterior. En este caso no nos cabe ninguna duda de que rojo procede de azul. Claro, que en la imagen hay 499 huecos entre especie y especie. Sin embargo, el hueco es insignificante. Si nos fijamos ampliando en el color previo y el siguiente de cada columna vemos que es prácticamente el mismo. Los cambios son mínimos, son imperceptibles. La evidencia que tenemos de la evolución en el registro fósil, es decir, ignorando las evidencias genéticas, paleoclimáticas, paleobiológicas, ecológicas, las observaciones directas, las microbiológicas, etc. es muy superior a 500 píxeles. Sin embargo, aunque nadie diría que en esa imagen hay 499 huecos, los creacionistas continúan insistiendo en que hay huecos. Siempre habrá huecos, siempre los habrá. Sin embargo, la existencia de esos huecos no prueba nada más que la dificultad que hay de que los seres vivos fosilicen, de que esos fósiles resistan y de que nosotros los encontremos. Pero... ¿Y por qué los fósiles que encontramos son tan parecidos los unos a los otros dentro de una misma especie y tan diferentes respecto a la especie siguiente? Eso se responderá en el tercer y último vídeo de la serie. Si os ha gustado, le dais a like. Si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima.